Como en los viejos tiempos Para bailar con ya Con el barrio El baile estar que explota hasta las pelotas Las pipas remamadas están descontroladas Los pipas a todo ritmo están tomando vino Y las malos borrachos que de jodas seguimos Y sobredosis de huya, sobredosis de alcohol Los pipas re locos nacen doble en control Los pipas que se plantan que levanten bien las manos Las pipas remamadas lo menejan por un trago Todos descontrolados, un guepazo está sonando Y las malas de los pibes que vamos a seguir tomando Sobredosis de huya, sobredosis de alcohol Los pipas re locos haciendo de control Y trajimos el vino, también la coca ¿Y a dónde están los hinchas de boca? Y en este baile, en la desortive ¿Y a dónde están los hinchas de River? Sobredosis de huya, sobredosis de la noche Y todos los negros tumbieron, haciendo palmas de día y de noche seguimos De caravana a todos los negros tumbieron, tomando vino y la palma Los pibes que esta noche no dormimos Y dale mujer, baila para mí El sonido de mi barrio lo que traigo es para ti El grito de las pibas que quieren seguir Las palmas de los pibes no me dejen morir Todos los negros cumbieron haciendo palmas De día y de noche seguimos de caravana Todos los negros cumbieron tomando vino Y las palmas de los pibes que esta noche no dormimos Escucha lo que te digo en el barrio en donde vivo Hay cada vez más tranza y los pibes amanecidos Muchos delincuentes y algunos rastreros Y el que no hace palmas maneja al patrullero Y el que no hace palmas maneja al patrullero Mi baile, mi cumbia, los pibes y las pibas Todos los borrachos con las carras bien arriba Bailan las pibas moviendo la cola Y el que no hace palmas está zarparo de todas Cuando son mis cumbias las pibas descontrolan Se ponen re locas, quieren mover la cola La mueven para un lado, la mueven para el otro Con las palmas los pibes que estamos re locos La mueven para un lado, la mueven para un lado, la mueven para el otro